Vean, estoy en Puerto Progreso, Yucatán, y voy a comerme un kiwi, ¿verdad? Se llaman kiwis. Se llaman kiwis. A ver, ¿en qué consiste el kiwi? Dígame qué es lo que lleva. Es trigo frito con queso holandés. Trigo frito con queso holandés. A ver, vean, y se le pone... Col con cebolla y cilantro. Col, cebolla y cilantro. ¿Y qué otra cosita lleva acompañado? Nada más. Nada más eso. Nada más. Ese tiene chile y ese no tiene chile. Ah, ok. ¿Pero sí pica sabroso este también? Pues sí, esa va lejos. Ah, ya, ok. Vean, este es un kiwi y pues obviamente estamos aquí en Puerto Progreso, Yucatán. Y pues obviamente esto, amigos... Ay, a ver, a ver, a ver. Esto es un antojito netamente de Puerto Progreso, de Yucatán, ¿verdad? O de todo Yucatán. También lo podemos ver en Quintana Roo y todo, pero pues bueno. Estoy en Puerto Progreso y me voy a echar un kiwi. ¡Qué rico! Amigos, ¡qué rico! Me estoy comiendo un kiwi. Aquí en Puerto Progreso, Yucatán y está mega, mega delicioso. Mega, mega delicioso, de verdad. Vean, estoy cerca de la playa y me estoy echando un kiwi aquí en estas letras emblemáticas de Puerto Progreso. La bandera, ¡qué hermoso ondea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!